A las 2 de la tarde van de Tresas Criollas, organiza el centro de organizalistas de la localidad. Después a las 16 y 17 horas aproximadamente, rascan los espectáculos, distintos, diversos espectáculos. Por ejemplo, hay danzas árabes, danzas españolas, tango, después... Hay números conclóricos y un cierre con una banda tropical de salto. Eso estaría culminando el día, esperemos que el tiempo nos acompañe. Sí, veo que están permanentemente mirando los pronósticos por ahí. Esperemos que no nos juegue una mala pasada el tiempo en estos momentos, nos acompaña. A medida que falta agua, hace falta el agua, pero bueno, tal vez le pedimos... Que llegue antes y que haga un parate el domingo. Esa es una buena posibilidad para todos los vecinos de GAN y de Salto y de todas las localidades para venir hasta acá, llegarse GAN está realmente muy lindo. Gran parte del mérito es de Carlitos y desde luego de todos los vecinos que colaboran mucho para que el pueblo esté como está. Realmente está muy lindo. Y como siempre, desde el municipio, trabajando en equipo, el área de bienestar social también participa de esta fiesta. O sea, tránsito, espacios verdes, muchísimos somos los que estamos trabajando. Las instituciones de GAN también, hemos mantenido reuniones en la delegación con instituciones. Con Carlitos venimos trabajando hace rato también para esta fiesta. Así que ojalá que, como decía, en el tiempo nos acompañe y salga todo. Bueno, y aprovechando, Susana, ya que estamos, porque venimos de una fiesta parecida que se realizó este fin de semana en La Invencible. No fueron patronales, pero sí multitudinaria. ¿Y cómo anduvo ahí el trabajo de ustedes? Sé que hubo cerca o más de mil personas. Ahí prestamos colaboración, creo, con las maestras de ahí, pero nosotros no nos hicimos presente porque estuvimos muy ocupados este fin de semana. Teníamos muchos operativos. Acá en la ciudad, claro. Sí, sí. Así que no pudimos ir. Pero siempre que podemos, tratamos de estar. Estuvo el encuentro de autos, ¿no? De Hot Rod, que vinieron 230 autos de afuera y bueno, tuvieron un gran trabajo la gente de tránsito. Bueno, lo que queda. Por último, quisiera, como bien dijo César, estamos trabajando todos en conjunto, quisiera agradecernos a las distintas áreas que están acompañando porque solo eso no podemos hacer. Al señor Intendente, por supuesto, nos da el apoyo de todos. A mis compañeros de trabajo que están trabajando, están trabajando mucho, ellos hacen mucho que vienen trabajando y realignar todo el año. ¿No es cierto? A mi familia que me aguanta. Y bueno, esperemos que sea algo grande, ¿no es cierto? Algo hermoso. Sí, hay algo grande. Bueno.